Bueno, como lo comenté hace un tiempo atrás, Chile hizo una buena inversión en el tema de inmigración ilegal Para deportar a los inmigrantes ilegales Un gran trabajo que literalmente, yo como estoy afuera, no sé si está funcionando o no Pero la noticia que ha salido en este momento es que hay un masivo ingreso de inmigrantes por Colchane Espero que lo haya pronunciado muy bien Así que nuevamente se ha desplegado militares en la frontera para impedir el paso Así que vamos a ver esta noticia que salió hace muy poquito, la verdad, hace 3 horas Es importante traer la noticia bastante fresquita Así que gente, esto estoy grabando en vivo por las dudas Vamos a ver esta noticia Sí, hola, buenas tardes Nos hemos trasladado hasta acá, hasta la región de Tarapacá Hasta el sector de Colchane, precisamente a raíz de diversas denuncias Las podemos ver ahí en las imágenes de verdaderas caravanas que estaban atravesando Desde o hacia nuestro país Estas son videos grabados por vecinos que viven en las localidades aledañas a lo que es Colchane A unos 20 kilómetros de este punto Precisamente que se encuentra muy resguardado por fuerzas militares También por personal de carabineros Y que han generado, por supuesto, gran indignación, temor por parte de los vecinos Quienes señalaban que en esos autos podían circular armamentos, bandas del crimen organizado Perdón, quiero preguntar, acá es donde era que pasaban los autos que robaban en Chile Y pasaban para... no me estoy ubicando bien en este momento Y como estoy en vivo no puedo buscar Pero este es el lugar que es frontera con Bolivia ¿O no? Alguien que me corrijan los comentarios La verdad una situación bien bien compleja A raíz de todo lo que se ha vivido acá en el sector del norte grande de nuestro país Sabemos la crisis migratoria precisamente que se vivió durante los últimos años Acá en el sector de Colchane La problemática que se generó también con las personas Cientos de personas que llegaban día a día hasta este punto Se han establecido distintos decretos para así resguardar este punto Y evitar precisamente la entrada de sujetos que vengan con la intención de delinquir a nuestro país Pero sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos Hasta el día de hoy, según nos comentaba el alcalde de acá de Colchane Siguen entrando aproximadamente entre 250 y 300 personas De manera irregular hasta suelo nacional Pero sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos Hasta el día de hoy, según nos comentaba el alcalde de acá de Colchane Siguen entrando aproximadamente entre 250 y 300 personas De manera irregular hasta suelo nacional Supongo que es por día entre esa cantidad de personas ¡Pá amigo! ¡Qué cantidad de gente ilegal que entra! ¿Qué le cuesta hacer un papeleo? Le consultamos sobre esta situación de los videos de estas caravanas de vehículos Incluso un bus que fue registrado por una fotografía ahí de un vecino de este sector Los invito a revisar parte de lo que nos comentó Lo que ha pasado en estos últimos meses Es que la migración irregular se ha trasladado o desplazado a sectores más alejados A localidades distantes a 20, a 30 kilómetros Y desde ahí los vecinos nos reportan, nos envían estas imágenes Que dan cuenta de que siguen ingresando cientos y cientos de migrantes al país Sin ningún control alguno Por eso que es importante tomar medidas mucho más severas Hoy día la iniciativa de poder calificar como delito El ingreso irregular de migrantes al país Por cierto, que sería una gran contribución Y esperamos que concrete su tramitación ¿Qué pasa que no todos quieren hacerlo? Bueno, tras conversar con el alcalde también nos movilizamos Acá hasta el sector donde se encuentra el complejo ya Del paso fronterizo acá de Colchane Para conocer también en terreno el despliegue también Que está realizando personal del ejército Lo podemos ver acá en imágenes Hay algunos controles vehiculares precisamente que se establecen Pasa que, como se puede ver, se ve que es como una zona media desiértica Y tiene montañas alrededor Entonces creo que también es un punto fácil para cruzar Al ser desierto A la noche, imagino que a la noche se ha de poner frío ese lugar Y como que no debe de haber mucha guardia Ahora que se reforzó, pero hace unos días capaz que era mucho más fácil cruzar Imagínate si pasan entre medio de dos montañas Como que prácticamente si no hay un control no lo ven Punto para efectivamente percatarse Si es que los vehículos que transitan por acá Vienen con personas en situación migratoria irregular Miren la zona ahí atrás Esta zona, la cruzas por ahí Prácticamente nadie se da cuenta Terreno que es chileno Y este es un camino que también utilizan muchas bandas Para lo que es mucho más allá Obviamente unos kilómetros más allá Lo que es el traslado de vehículos robados Es el sector de Bolivia Y es por eso también que este refuerzo militar Que se ha instalado acá ha sido muy importante Con tecnología de última punta También dispuesta por Pueden tener toda la tecnología Pero hay que poner más voluntad Hay que poner mano dura Para que directamente no pase nadie El refuerzo militar que se ha instalado acá ha sido muy importante Con tecnología de última punta Porque digamos que Tienen toda la tecnología Pero si justo localizan Donde van entrando inmigrantes Van y le dicen No, no pueden pasar Y lo hacen volver para atrás Esos inmigrantes que van a pasar Van a dar la vuelta Y van a pasar por otro lugar Tienen que agarrarlo Y bueno, deportarlo al medio de Bolivia Para que no vuelvan O si van a volver Que demoren un poco más También dispuesta por El Ministerio del Interior Hace unos meses atrás Hay un equipo Que está trabajando 24-7 Por parte del Ejército Para así Poder redirigir A estas personas En el caso De ser sorprendidas Intentando ingresar a Chile Por un sector No habilitado Hay cámaras Infrarrojas Cámaras de alta tecnología También para detectar El paso De estas personas Demigrantes Ilegales Pero ¿Qué fuerza tiene el Ejército? ¿Tiene todas estas Cámaras infrarrojas Y todo eso? ¿Lo tiene el Ejército? ¿O los que controlan La frontera? ¿No me dejan claro eso? Su mayoría Porque claro Mientras está el Ejército Si es el Ejército El que tiene Esas herramientas Mientras está el Ejército Bueno Se controla Pero si el día de mañana Se va al Ejército Y se lleva Esas herramientas Como que vuelve a estar A la deriva De nuevo Bien Se ha encontrado Con personas Transitando por este sector Con importantes Cargas de drogas Vamos a conversar También Con quien está A cargo De todo este Equipo Del Ejército Desplegado acá En En el sector De Colchan A preguntarle Comandante Se le cortó La labor Que ustedes Están desarrollando En este sector Y en primera distancia Esta alarma Que se emite Por parte de vecinos Del mismo alcalde También que comentaba De vehículos Caravanas de vehículos Que estaban ingresando A nuestro país Por otros puntos No precisamente Donde ustedes Están resguardando Bueno Primero que nada Muy buenas tardes Bueno Hay que aclarar Primero que Nuestra labor Acá Es controlar La migración Esta labor Que nos decreta El decreto En este momento 338 Nos da la facultad Es para poder Realizar un control De las personas Que vemos O vehículos Que están pasando Por este sector Pero hay que considerar Que en este momento Esta jefatura Tiene una responsabilidad De 410 kilómetros Aproximadamente De frontera Por ende Nosotros constantemente A través de estas nuevas Tecnologías que tenemos Y nuestro despliegue Tenemos que realizar Un análisis Constante Para ver Donde desplegamos Nuestros medios Pero efectivamente Nos podemos estar En forma Presente En todos los lugares En la gran cantidad Y diversidad De caminos O pasos irregulares Que existen En la frontera Pero si Notablemente Hemos logrado Mejorar la eficiencia En el control Ya sea tanto De personas migrantes Como de vehículos Efectivamente Estos videos Que se filtraron A través de vecinos Etcétera Se hizo Se está haciendo Un estudio Para ver En que lugares Exactos Donde están Para poder marcar Más presencia En ese lugar Pero también Hay que ver La fecha Hay que ver La necesidad O la información Que se sube Y eso corresponde A un análisis Posterior Que se está realizando Por organismos Que son capacitados Para realizar eso Claro Si hay algo Que destacar De acá De Colchano Yo estuve Hace dos años Atrás Había un desorden Muy complejo En el mismo pueblo Había mucha gente En la calle Incluso La misma comisaría Estaba instalada Con carpas Con personas Viviendo en condiciones Bastante precarias Todos esperando Hacer la autodenuncia Y todo este proceso Que es bastante Repetido Por la gente Que está en migración Irregular Hoy día El pueblo Al menos Se ve Más controlado Más tranquilo Eso también Me imagino Que es la labor De ustedes Que han estado También apoyando Este trabajo Claro Como jefatura Es una labor conjunta Que realizamos Junto con Carabinero Que la realizamos 24-7 Que nos da La posibilidad A nosotros De poder establecer Un ambiente más seguro Para la población Que está acá De eso comentar También que El decreto 68 No fue Algo nuevo Para nosotros En el sentido De que Nosotros venimos Operando hace Muchos años atrás En el marco Del decreto 265 Donde le prestábamos Apoyo logístico Tecnológico De transporte A las policías Entonces este trabajo Me han acumulado Ya generó lazos Con la policía Y esos lazos Que llevan años Ya nos llevaron A cambiar Y poder Efectuar Controles Y poder Ejercer Estas atribuciones Nuevas Que nos da El decreto De control Principalmente De entidad De registro De detención En caso de Para poder Contribuir Con la seguridad De Colchane Principalmente En este sector Elijo detención Pero Supongo que La detención En teoría Ellos estarían Apoyando A una detención Porque lo que Me da Entender Es que La presencia Del ejército No le da La facultad De hacer Una detención Una detención Común Como lo hace Un carabinero Supongo que Cuando dice Detención Se refiere A cuando Un oficial O un soldado Va acompañando A un carabinero Ayuda a hacer Una detención Imagino que va Por ese lado Por ahí En Chile Está permitido De que Un militar Puede hacer Una detención Como un policía Común Como un carabinero Podríamos decir Que hoy día Colchan está seguro Aquí Desde el complejo Hasta Más o menos Unos kilómetros Más allá O ustedes Han desplegado También equipo Pero claro Esta gente Va buscando Nuevos caminos Nuevos pasos Y ustedes tienen Que ir ahí Actualizándose Constantemente Para poder evitar Ese paso ¿Cómo lo hacen ahí Cuando usted se encuentra Con un migrante irregular Que está a punto De pasar Muy importante Respecto a lo mismo La tecnología Que se nos ha incorporado Nos ha permitido Tener un control Aproximadamente Un radio De 10 kilómetros Frente a Colchanes Donde claro Esta área Está totalmente segura Pero hace Los estudios Constantemente Nosotros No nos quedamos Solamente en Colchanes Eso hay que recalcarlo Estamos constantemente Mandando patrullas De largo alcance Aproximadamente 20, 30, 40 Hasta 100 kilómetros De este sector Donde vamos Tendiendo información De cuáles son los cruces Vamos conversando Con la gente También que nos dice Por qué lugares Han visto pasar Y ahí estamos También marcando presencia También en forma esporádica Y constante Para poder realizar esto Y respecto al tema De la conducción Bueno, el proceso Que nosotros ya tenemos Establecido En donde tratamos En el menor tiempo posible De la gente Que ya sorprendemos Que ingresó al país Poder llevarla Lo antes posible Y ponerla a disposición De la Policía de Investigaciones Que es el organismo Contralor De poder realizar La regulación Del proceso migratorio De estas personas Y establecer lo que está Por ley Pero ahí principalmente También recalcar Que es un trabajo Conjunto Con la policía Donde están Cabineros también Contribuyendo Permanentemente en esto Ahora me quedó en claro Lo de la detención Prácticamente Prácticamente el ejército Tiene Como me comentaron Algo ahí ¿Quién fue? Manuel No, Jorge Prácticamente el ejército Está de mano atada Porque Puede Puede que venga Una oleada de inmigrantes Y el ejército Más que decirle Por acá no Si no tiene el apoyo De carabineros No puede detener a ninguno Tienen que decirle Bueno Dean la vuelta Y vuelvan a su país Más de eso no puede hacer Acá estos equipos Ahí me han cambiado Una camioneta Este Este Esta instalación También altamente Tecnológica Con la que ustedes Están trabajando Bueno Lo que tenemos atrás Son capacidades Que se nos entregaron A través del Ministerio del Interior Hace aproximadamente Desde el mes de septiembre Que están en funcionamiento Y esto es Principalmente Un sensor Este sensor Que cuenta con cámaras Tanto ópticas Como térmicas Nos da la capacidad Durante 24 horas Tener un control Del tránsito migratorio En este sector completo Son Son instrumentos Que nos ayudan A poder dirigir Nuestras operaciones Y en este momento Acá estamos realizando Lo que realizamos Las tareas diarias Controles de vehículos Por ejemplo Como el que vemos Que está realizando Personal militar En este momento Para poder ver Si estas personas Están en forma regular O tienen algún problema Migratorio Pendiente Y en el caso Y en el caso Que sea así Aplicar lo que está Establecido por ley Y conducirlo Al complejo Para regularizar Su situación Y los vehículos Que están acá atrás Son los vehículos Que están encargados De lo que se detecta Acá a través de las cámaras En el menor tiempo posible Poder acudir Al frente Para poder Tratar en primera medida Tratar de Guiar a la persona Para que se dirija A entrar al país En forma regular A través del complejo Fronterizo integrado Que tenemos En Colchane Y recomendarles Obviamente Que el pasar por acá No es lo óptimo Porque quedan Con una situación Irregular dentro del país Bueno, lo último Y para retomar Un poquito Lo del principio De estas caravanas De auto Ustedes no han percatado A través de sus cámaras En el caso De encontrar alguna Ustedes irían A controlarlo Me imagino Cuéntenos un poquito De esa situación Bastante anómala Que ha pasado Que ha sido denunciada A ver Claro, efectivamente Nosotros también Hemos detectado caravanas Tanto saliendo de Chile Como ingresando a Chile Pero estas Cuando son detectadas A través de nuestras cámaras Nuestro puesto de mando Rápidamente Direcciona algún medio Ya sea policial O un medio militar Que se dirija Al punto Donde convergen Estos vehículos Para hacer el control O detención Que corresponda Pero eso es Constantemente Nosotros tenemos la alerta A través de nuestros sensores Y tratamos de acudir En la forma más rápida posible Comprendiendo que hay lugares Que se quedan 20 kilómetros De alejados de acá Que los caminos También requieren De un control vehicular O un desplazamiento Tampoco a grandes velocidades Para evitar accidentes Tanto para el traslado De personas Como para ir al control Muy amable Muchas gracias por hablar La tiene bastante complicada El ejército Está haciendo un buen trabajo Como apoyo A los que están ahí Pero la tiene bastante complicada Porque tiene Más de 400 kilómetros Para cuidar O sea Mientras se despliega De un lado a otro Como dijo ahí Ya se le escaparon todos Entonces Es bastante complicadito El tema que Que está pasando Chile Aparte Está Chile actualmente Debería estar En alerta máxima Por el tema de la frontera Por todo lo que está pasando En Ecuador Recordemos que la situación allá Dicen que Están agarrando Para el sur O es para Chile Puede ser para Bolivia Para Perú O pueden incluso Llegar a Uruguay Entonces como que El tema es bastante complicado Hay que poner más control Más en esta situación Que están viviendo Los países Para tratar De controlar Totalmente Pero bueno No olviden dejar Su me gusta Y suscribirse Que eso es muy importante Si es que les gustó La noticia Que eso me ayuda Un montón Nos vemos en un próximo Video Bye bye Adiós